¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar un paseo por la montaña y hacemos algunas reflexiones sobre esta semana, en la cual nos han pasado cosas interesantes y saco algunas conclusiones que os cuento ahora mismo. Bienvenidos, mi nombre es Juanjo Abengual y esto es un canal en el cual hablamos de marketing, no de likes, sino de ventas. Bienvenido. Veréis, os cuento. Una de las situaciones que he vivido ha sido con un grupo industrial que estábamos empezando a preparar el plan de marketing y ya sabéis que en las primeras preguntas solemos preguntar, pues bueno, quiénes somos, qué propuesta de valor tenemos al mercado, qué necesita nuestro cliente, ahí está, dónde me paro. ¿Qué necesita nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? Nuestro buyer personal, nuestro cliente tipo. Yo normalmente pregunto que lo evalúen conforme a lo que realmente vale, o sea, el primer tipo de cliente que es el con el cual más facturamos. Ese es el primero que tenemos que mirar. Nos preguntaba a todos, bueno a todos, a cada uno de los directivos que había, que qué opinaban del negocio, que le dieran una puntuación y cuál era la opinión que tenían los ahí reunidos, que eran directivos de esa empresa, o sea, formaban parte de ese grupo industrial. Y bueno, pues uno empezó a decir, pues yo un 7 sobre 10, otro un 9, otro un 8, los pros, los contras, bla, bla, bla. Mientras ellos estaban opinando según su punto de vista, yo estaba buscando en Google y estaba buscando en TripAdvisor, o estaba buscando en Google Maps, estaba buscando opiniones de clientes reales. Evidentemente cuando me pidió a mí o me pidieron a mí mi opinión sobre la empresa, dije que es eso lo que tenéis que tener en cuenta, lo que voy a decir ahora. Nuestra opinión no vale un pimiento. Nosotros podemos opinar que está bien, que está mal, que está enderezada, que le falta una cosa, que le falta la otra. Todo eso está muy bien, es muy bonito. Pero ¿somos nosotros el cliente objetivo de la empresa? Nosotros no somos el cliente objetivo de la empresa, en el caso de que no lo seamos, claro. En este caso no lo éramos, ¿vale? La opinión que tenemos que recabar es la opinión de nuestro cliente objetivo. Esa es la opinión que vale. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y excuso decir que toda la gente que cuelga algo en internet de opinión suele tender a poner lo malo y no lo bueno. Con lo cual hay que darle un poquito más de puntuación cuando alguien puntúa bien y no es de la familia, claro. Ese es un error, error, error de base. Es un error que no hay que, que no hay que, no hay que, 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 que hacer nunca. ¿Por qué? Porque si yo me baso en lo que opinamos nosotros, nosotros no somos el cliente objetivo. Nuestra opinión no vale un puñetero pimiento. El que realmente vale, la opinión que vale, es la opinión de mi cliente objetivo. Y si dice que es bueno o dice que es malo o dice que es medio pensionista, esa es la opinión que vale. Dicho esto, ya sabéis que la estadística es una ciencia matemática, no vale una anécdota. O sea, que si hay 20 que dicen que la comida o que el producto es bueno y hay uno que es un hater, que está amargado o está amargada y dice que es absolutamente mal o ha pasado un mal día o ha tenido una mala experiencia, esa anécdota, que así lo llamamos en estadística, esa anécdota hay que tenerla en cuento como lo que es, una anécdota. Eso no significa que sea el todo. O sea que hay que observar los números y la opinión con ciertos, con ciertas comillas. Pero aún así, no hagáis, no tengáis, no os creáis, no uséis la miopía del marketing de pensar que vuestra opinión, la de vuestra familia, la de vuestros amigos, la de vuestros empleados, la de vuestros directivos, es la opinión real de lo que pasa en vuestro producto, empresa o proyecto. Eso es ser miope. Lo que hay que hacer, ser miope no, es la miopía del marketing. Lo que hay que hacer es pulsar la opinión de nuestro cliente objetivo. Él te dirá la verdad. Y si mil o cien personas de tu cliente objetivo, de tu target, dicen A, ten en cuenta que es A. Y si dicen B, es B. Si haces este, 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 si piensas un poquito y no caes en el error, el plan que hagas después para corregir o para aumentar tus fortalezas y potencialidades estará muy bien encaminado. Truc y yo vamos a seguir por la montaña, montaña arriba, montaña abajo. Os cuento más en los próximos capítulos. Apuntaros aquí en este canal, en plandeenfoque.com o ya sabéis que en propuestaonline.com tengo una propuesta para vosotros, si vuestros clientes son otras empresas. Un saludo de Juanja Bengual. Ya sabéis que hay un par de vídeos aquí que os esperan. Este me está esperando a mí. Y nos vamos. Hasta luego. Chao. Chao.